Oye chica Oye chica, vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica, vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica, vacilona Los domingos cuando viene al baile, su mirada siempre me provocan Oye chica, vacilona Oye chica, vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica, vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica Oye chica